El monólogo de un libro que leí, que se llama Aventuras de un niño de la calle. Y en este involucra tres personajes, el uno se llama Joaquín, el otro se llama Armando y es una persona adulta que se refiere como doctor. Bueno, sigamos. Armando, Armando, venga, ¿qué recogiste? No, yo recogí, recogí doscientos pesos. Y tú, Joaquín, oye, Armando, tú señales muy novato, ¿no? No, mire, yo recogí una camisa, lo más valioso, póngale cuidado, Armando, lo más valioso son las canicas y un pedazo de pan. ¿Cómo la ve, Armando? ¿Cómo hiciste eso? La experiencia de la calle, la experiencia de la calle. Usted sí, venga, sentémonos a comer un grande pan aquí. Venga, Armando. Tome, Armando, coma. Gracias, Joaquín, gracias, Joaquín. Bueno, Armando, ¿y cómo llegaste aquí a la calle? No, es que un día mi mamá nos decía aquí comer, pidíamos una piecita y ella se fue y me dejó. Y yo duré esperándola hartos días. Y tú sí, como que hartos meses, yo no sé, la gente me da aquí comer hasta que arrendaron la pieza donde estaba y me sacaron. ¿Cuántos años tienes, Armando? Tengo 10. ¡Ja! Si yo tengo 14 y el de los 5 llevo en la calle, eso sí tiene la experiencia. Oiga, ¿pa' quién? ¿Qué es como eso? ¿Hay tanto tiempo? En la lucha de la calle, Armando, en la lucha de la calle, Armando. ¿Pero? Pilas, pilas, pilas. Ya viene un doctor. Hola, chinos. ¿Qué hacen ahí? ¡Mira, pal! Con su respeto, si nos regalas una monedita. No, chinos. Yo no doy monedas. No hay trabajo. Uy, bueno, listos. Gracias. Vamos, Armando. Oiga, Armando. Ya llegamos aquí tres días. Esto es mucho encierro. Doblando cartones. Uy, alas, hijo, aquí. Pilamos la planta y nos vamos. Listo. Oiga, mi doctor. ¿Qué quieren, ahora, chinos? A ver si nos pagan. Bueno. Bueno. Tome, chinos. Camina a ver, Joaquín. Uy, Armando, recogimos a Tica Plata, ¿no? Camina a ver, desplastamos. Tomamos. Tomamos. Gracias, Joaquín. No, hombre. Tomemos. Tomemos, Armando. Unas cervecitas y cigarrillos. Y como que no es mucho para nosotros. No, eso es muy poquito para lo que tienes que vivir, Armando. Uy, gracias, Joaquín. Armando, ya como que ya no queremos más. Muchas cervezas. Muchos cigarrillos. Armando, vámonos. Uy, no, ya estoy. ¿Qué no quiero más? Vámonos. ¿Qué pasó, Armando? Armando, ¿qué pasó? Me atropelló un carro. ¿Por qué? Para andar tomando y bebiendo. Y eso nos pasa a todos los niños de la calle. Que no tenemos techo ni futuro en este modo. Bueno, señores, ese es el monólogo. Mucho más largo, pero ahí está. Gracias.